La Diputación Provincial de Almería ha acogido la presentación del número 16 de Axarquía, la revista cultural de Levante almeriense que difunde la historia, cultura y patrimonio de esta comarca de la provincia. En la presentación han participado el responsable del Instituto de Estudios almerienses, Francisco Alonso, la alcaldesa de los Gallardos, María González, y el director de la revista, Juan Grima. El responsable del Instituto de Estudios almerienses ha puesto de manifiesto la importancia de la publicación que apoya y promueve el Centro de Estudios. Y si no existieran estas revistas había que inventarlas, ya que gracias a ellas conocemos diferentes aspectos del territorio que nos ayudan a conocer mejor nuestra provincia, ha explicado Francisco Alonso. El director de la revista ha detallado la historia de la misma que nació en el año 1996 y que sigue acercando a los lectores la historia del Levante almeriense. Este nuevo número nace con el propósito de abaratar costes para llegar a todos los públicos y conseguir tener en la calle un número cada seis meses. Ha explicado Juan Grima, quien ha señalado que la imagen de portada corresponde a los Gallardos, lugar que acogerá la presentación de publicación en los próximos días.